Una fuerte movilización de cuerpos de rescate se dio en la zona centro por el reporte de que las alcantarillas estaba saliendo humo negro, como si se tratara de un incendio. De inmediato se movilizaron elementos de bomberos y de protección civil hasta las calles de Allende y calle Padre Flores, en donde estaba el fondo del problema. Al abrir una tapa de la alcantarilla ubicada en este callejón, se dieron cuenta que había fuego en un transformador de luz que estaba enterrado en lo profundo, pues cuando se hicieron la remodelación de esta calle así lo instalaron. Los rescatistas controlaron la situación con el apoyo de una máquina cisterna, mientras elementos de la policía municipal bloquearon por completo el sector del primer cuadro de la ciudad. Momentáneamente esto ocasionó que los cables se dañaran y el corto del suministro de energía eléctrica, que afectó a varios negocios, que decidieron cerrar sus puertas. Para RCG informó Alejandro Martínez.